Yo soy deportista de élite y que estáis acostumbrados a un entrenamiento diario y hay una disciplina diaria. Hemos creado esta dinámica para que os veáis de vez en cuando, para que tengáis un momento para compartir con todos. La idea es que si tenéis bici, que os vayáis subiendo a la bici. Subimos, 30 segunditos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!